¡Suscríbete al canal! Bueno, como os hablé, os voy a enseñar a hacer un mando de la Queen, que se ha vuelto muy popular, pero para las consolas de nueva generación, para saciar esa curiosidad, que sentir utilidad no tiene mucha, no os voy a engañar, pero como es gratis y eso, pues ya está, tampoco cuesta nada intentarlo. Bueno, como siempre, vamos a utilizar materiales caseros, ¿no? Por ejemplo, necesitamos un mando de la tele o aire acondicionado o el que sea, un pad normal de consola normal y una cuerda, un cordón así elástico y resistente, ¿no? Si puede ser. Bueno, cogemos el mando de la 360 y la cuerda, ¿vale? Y hacemos un pequeño nudo en el stick analógico. Tenéis que ver mis manos y mis brazos, sé que es desagradable, pero no puedo hacerlo sin que me veáis. Y hacéis un nudo fuerte, ¿vale? Que tiene que aguantar. Por eso el cordón es necesario que sea bueno. Que quede tal que sea. Y ahora, pues, solo apretáis y tenéis que coger el otro extremo del cordón y atarlo al mando tipo tele, ¿no? Esto es importante hacerlo muy fuerte, ¿vale? Tiene que... un nudo consistente. Estoy haciendo un nudo marinero del 53, ¿vale? Un nudo doble, lo que sepáis, ¿no? Y tenéis que dar lo mejor de vosotros mismos. Y ya está, ya tenemos un mando nueva generación Wii moderno. Bueno, sé que no os lo creíais mucho, pero yo esto lo estoy diciendo en serio, ¿vale? Aquí tenemos el Wii mando de la 360. Importante ajustarlo bien, ni quedarse corto, ni quedarse largo. Y bueno, mirad como, ¿veis? Igual que la Wii, ¿no? Algo así, para adelante, muévete. Y mira, ¿eh? Como anda. Y ahí, para la derecha. Bueno, la izquierda cuesta un poco más. A lo mejor, cuestión de ajustarlo, ¿no? Pero como veis, el concepto es el mismo, ¿no? Se puede jugar perfectamente. Mira, si quieres, para fliparte más, aunque se salta con la X, lo puedes hacer con la mano también, ¿no? Y nada, bueno, aquí podéis observar. Uy, la policía. Muy práctico todo, ¿no? Voy a enseñaros cómo... Como vale para muchas situaciones, no solo para andar. Es aquí que podéis ver la conducción. Voy a robarle el coche. ¿Eh? Bueno, podrías moverlo para fliparte, ¿no? Como ya he dicho, pero que no es necesario. Mira como... ¡Ay! ¡Ay, no! Le he podido robar el coche. ¡Ay! Pero no ha sido culpa del mando, ¿eh? Ha sido... Que era muy listo. Vale, ahí encima me arrestan. ¡Ay, arriba las manos! ¡Arriba las manos! He dicho, mira. ¡Uh! ¡Cómo mola! Bueno, a ver si puedo enseñaros cómo también vale para conducir. A ver si... La policía no me arresta. Venga, vamos para adelante. Ahí podéis dar fuerte sin miedo. A ver si no... No va a pasar nada. Está... Está homologado todo esto, ¿eh? Mira, a ver si puedo robarle un coche. ¡Uy! 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 os voy a engañar, he muerto. Bueno, pues como ya habéis visto, fácil y sencillo, ¿no? Es vuestro mando Wii para la consola que queráis, ¿vale? Para todos los géneros. He puesto el GTA por ser un juego así muy variado y eso. Pero nada, es... no sé, te integras más en el juego, lo sientes más todo. Moverte tú, pues es lo que tiene. Y nada, hasta aquí la creación y demostración de que esto es posible, ¿no? Y en el próximo, no sé qué voy a hacer ya, o no sé si voy a poder, la verdad, pero intentaré no defraudaros. ¡Suscríbete al canal!